Y bueno, queridos amigos, nos encontramos en este subprograma de De La Red Con Dios. Y el día de hoy tenemos una excelente entrevista. Hemos tenido a bien invitar a un apóstol constructor de la civilización del amor que desde su perspectiva médica va a poder darnos algunas orientaciones con el tema, el día de hoy, de los daños que genera el consumo de la marihuana. ¿Esto con qué? Con la finalidad, mi querida amiga, de generar conciencia, dar elementos, aportarles elementos a los jóvenes, a la ciudadanía y a los padres de familia sobre lo dañino que es el consumo de la marihuana en esta vertiente, en este momento en el cual México está pasando por esta terrible crisis de legalizar esta droga, terrible droga. El día de hoy nos acompaña el doctor Miguel Ángel Salazar Vargas. Él es presidente del Centro de Salud Reproductiva Ixcel. ¿Sí? Bien dicho está. Muy buenos días, doctor. Buenos días. Gracias, Miguel Ángel, por estar con nosotros. Bueno, con Clary. Para nosotros es un placer que estés con nosotros, este querido amigo. Y bueno, preocupados, preocupados porque bueno, ante la resolución de la Suprema Corte de Justicia para estos cuatro individuos, bueno, pues todos sabemos que es un proceso, lleva una intención de generar jurisprudencia. Pero, y se está sometiendo a debate, pues esta cuestión de que si se debe de legalizar la marihuana, si no, yo entiendo que los ministros de la Suprema Corte de Justicia no son médicos, no conocen, serán abogados, pero no conocen nada en materia de salud. Y te pediría, mi querido amigo, pues nos hablaras de las consecuencias que generaría y el daño físico y mental que esto traería a la población. Con mucho gusto, Roberto. Las consecuencias son no solamente a corto plazo, sino que también son a largo plazo. Los padres de familia debemos estar muy preocupados y ocupados de esta situación porque, como bien decían, esperamos un panorama bastante desagentador en unos años, cuando podamos tener esta droga en las calles y el alcance de todos, porque esa es la finalidad. Ciertamente, la Suprema Corte de Justicia ha pasado por alto la evidencia médica que existe con respecto al uso dañino de la marihuana que genera en las personas, pero sobre todo el que genera en los jóvenes. Yo me atrevería a decir, Roberto, que es intencional este movimiento y que la intención de llevar a cabo esta supuesta legalización, que pues nunca lo va a ser tal, nunca puedes hacer legal un mal, pero pues tiene como blanco precisamente a los jóvenes, porque son los jóvenes los que con mucha facilidad pueden generar adicción. Yo creo que no hay que perder de vista este elemento de la adicción, porque esto es lo que hace la diferencia. A final de cuentas, el uso de la droga, aparte de todos sus inconvenientes físicos y mentales, el hecho es que genera pues un problema muy serio para la persona y para su finidad, que es el adicto a una sustancia, la cual no va a poder controlar su consumo, va a necesitar ese consumo desmedido con pérdida total de su libertad y con pérdida, además, pues en ocasiones total de sus facultades como personas, facultades mentales, pero sobre todo también pues el efecto espiritual que genera esta situación. Entonces, hay que tener cuidado y la hertería también en esta justificación, cuando se pretende el hecho de decir es que también se puede emplear como medicamento. Así es. Y es algo falso, es un argumento falso porque la marihuana en sí no puede utilizarse como medicamento. El tetrahidrocannabinol, que es la sustancia que produce adicción, que al momento de estarse inhalando pasa directamente al torrente sanguíneo y empieza a afectar el cerebro, no es algo que podemos utilizar como medicamento. Hay elementos de la planta que se denominan cannabinoides, que son los que adecuadamente procesados pueden utilizarse como un fármaco, pero este es muy distinto. Claro. En los Estados Unidos, varios estados legalizaron la marihuana con estos fines exclusivamente y sin embargo, aclarando, y aquí están inclusive los documentos, que siguen sin un delito. O sea, el hecho de utilizar estos elementos como medicamento no hacen que el uso de la marihuana siga sin un delito. Es decir, no hay tal legalización. Sigue sin un delito, simplemente se permiten los laboratorios con la infraestructura que pues tienen los Estados Unidos para poder fabricarlos, el separar los elementos que pueden emplearse como medicamento. Doctor, yo le quisiera hacer una pregunta, sobre todo esta pregunta se la hago, porque los que están a favor de la legalización de la marihuana dicen lo siguiente, dicen, bueno, pues qué diferencia hay entre el cigarro y la marihuana, que produce adicción también el cigarro, y qué diferencia hay entre el alcohol y la marihuana, porque muchos de los delitos que se cometen en nuestro país y en el mundo son producto del alcohol y no de la marihuana. ¿Qué les diría usted a estas personas que dicen esto, doctor? Bueno, pues en primer lugar, entonces ahora vamos a abrir la problemática con la marihuana. Es absurdo decir como ocurre tanto con el alcohol y ocurre tanto con el cigarro, ahora pues que suceda con la marihuana. Cuando con la marihuana tenemos un problema mayor, que es la adicción que genera. La adicción y los efectos que provoca la marihuana no son como los del cigarro. Podríamos equipararnos en algún momento con el del estado alcohólico, pero el problema es que la marihuana en sí va a afectar gravemente la salud, pero en su momento también afecta de manera muy importante el comportamiento de la persona. Entonces, no podemos solucionar un problema con otro problema. O sea, es absurdo el hecho de decir que porque pues haya cáncer, vamos a hacer que el cáncer ya no sea una enfermedad porque muchas personas lo padecen. Así es. Esto es muy interesante que nos lo dice porque efectivamente hay varios puntos que toman en cuenta. Primero, la afectación de la marihuana en los centros nerviosos y neuronales, que son base importantísima de lo que ocurre en el caso del tabaco, te produce cáncer efectivamente, pero no te afecta a los centros nerviosos ni neuronales. Y tampoco te genera adicción hacia la cocaína. Así es. En el caso de la marihuana, te genera a otros psicotrópicos o a otras drogas. ¿No es así, doctor? Exactamente. Es el trampolín el uso de la marihuana hacia el resto de las drogas. Porque el efecto que provoca la marihuana, conforme pasen los años, se va a ir tolerando. Así es. De alguna manera que no se va a llegar al efecto deseado después de cierto tiempo en muchas personas y esto les va a llevar a que tengan que consumir otro tipo de drogas. Por otro lado, con respecto a lo del cáncer, hacen falta todavía muchos estudios. Todavía no se ha hecho una relación, por ejemplo, entre el cáncer de pulmón, siendo que el aspirar el humo de la marihuana puede producir cáncer debido a todas las sustancias que aquí se manejan. De por sí, las personas que fuman marihuana tienen muchos problemas respiratorios. Así es que hay elementos para poder inferir que podría también provocar cáncer de pulmón. Son muy, muy pocos los estudios que están realmente investigando cuáles son los efectos de esto a largo plazo. Se conocen algunos muy graves ya de por sí, pero todavía falta hacer muchos estudios con respecto a cuál va a ser el efecto real que esto puede producir en la salud de la persona. Doctor, tú rompes un paradigma al ser honesto y decir, bueno, la marihuana como tal no puede ser utilizada como un medicamento. Es falso entonces cuando yo puedo decir que como soy un neurótico necesito un relax y necesito un churrazo. Claro. O un churrito. O un churrito, ¿no? Porque diría, bueno, necesito mi relax porque estoy alterado. Estaremos engañándonos porque realmente no es que yo necesito un medicamento. Yo necesito una adicción, una fuga entonces, que no me está llevando a tratar un problema de raíz, que podría ser la neurosis o aquellas personas que, bueno, dicen, bueno, con que pongas no sé qué y te untes marihuana para que te quiten el reumatismo. O tal vez cosas, ¿no?, que se vienen manejando. A la que le hicieron todo un escándalo porque tenía que usar marihuana para su tratamiento de que tenía ataques epilépticos o algo así. ¿Eso es correcto, doctor? Estamos hablando del caso que yo mencionaba, no es la marihuana, son las sustancias, los cannabinoides extraídos de la planta a través de los cuales se fabrican fármacos. Ese fármaco no lo tenemos en México, ¿no? Supongo que lo traían de otro lado, si vamos a hablar de esta niña. Sí existe ese tratamiento, pero no es utilizando la plantita que se saca de la casa. Que tú vas a sembrar ahora y vas a... No, es absurdo. Entonces tú te vas a... O sea, hay una manipulación del lenguaje, ¿no? Es una manipulación y además... ¿Y de la información? Sí. Sí, sea por ignorancia o sea intencionalmente de ciertos medios de comunicación. Y como tú decías, hay que ver entonces, pues, qué tanta relación habría con ese crimen organizado detrás de todas estas estructuras, tanto de medios de comunicación, tanto de instancias de gobierno. Es... Yo leí hace poco que triste es en Paraguay. En Paraguay es una situación desastrosa. Todas, todas las instituciones gubernamentales están infiltradas por el narcotráfico. Y entonces son... Es una guerra interminable, pero aparte una guerra entre comillas porque hay, pues, cierta permisión para que los delincuentes puedan actuar a todos los niveles y sin tener ninguna restricción a nivel de medios de comunicación, a nivel de gobierno, a nivel de instituciones de salud. Ahora, hay otro problema que plantea, porque si nosotros tenemos un alcoholímetro que te impide manejar, pues, también tiene que haber un marihuanímetro, un cocanómetro, como se diga, o cocanímetro, como se quiere decir, para... porque una persona bajo esos efectos no puede manejar. Si me permites, en Estados Unidos, precisamente, algo que ha impedido que haga una legalización de la fuma de la marihuana, tal cual, precisamente, es eso. Los efectos tan graves que provoca la droga cuando alguien está conduciendo un vehículo en este estado. Sí, porque está fuera de sí. ¿Qué tipo de efectos conlleva? El tetrahidrocarabinol actúa en los receptores cerebrales de tal modo que, en primer lugar, lo que hace es como que se debe estimular ciertas funciones del cerebro y después hace un efecto contrario, como que inhibe una función normal. Entonces, en este caso, a nivel de los lugares en donde actúa esta sustancia, pueden, por ejemplo, verse colores de manera muy ampliada, muy vistosa. Veo una realidad distinta a través de observar los colores bastante... Alterados. Alterados. ¿No? Diferentes. Diferentes, muy bonitos. Así es. Una realidad alterna, como muchas veces ellos dicen. Por eso, mucha gente del medio artístico ha empleado estas sustancias para poder estimularse y producir sus obras. Muchos. Y además lo admiten, ¿no? Así es. Tenemos creadores como Steve Jobs, que admitía tomarla para poder llevar a cabo su invención. Entonces, a Belantos, pues, en cierta manera, utilizar estas sustancias le ayudaba para poder alcanzar cierto nivel de conciencia, que le ayudaba, pues, a llevar a cabo estas innovaciones. Así es, pero en la vida del joven, en la vida del adolescente, en la vida del muchacho que no tiene la formación, pues, obviamente, genera descalabros inmensos. Te voy a leer un documento. Bueno, ese documento es del Centro de Control para las Adicciones de los Estados Unidos. Dice, con respecto a los jóvenes, en comparación con los que no usan marihuana, los que la usan frecuentemente tienden a estar menos satisfechos con sus vidas, tener una salud mental deficiente, tener una salud física deficiente, tener más problemas en sus relaciones. Entonces, aquellos que usan también tienden a tener un peor rendimiento académico y menos éxito profesional. Por ejemplo, el uso de la marihuana está vinculado con un riesgo más alto de abandonar la escuela secundaria. También está relacionado con más ausencias, accidentes y lesiones laborales. Claro que sí. Así es que vemos, pues, no solamente un problema de índole médico. Bueno, como afecta directamente a la persona, pues, vemos que la consecuencia también va a ser social. Así es. En todos los ámbitos. El ministro de la Corte, Arturo Saldívar, ha dicho que es un derecho humano el consumo de la marihuana, y en este se ha fundamentado diciendo que cada quien puede hacer lo que quiera con su propio cuerpo. Si nosotros llevamos esto al extremo, nos daremos cuenta que no es solamente su propio cuerpo, sino que el costo que a los ciudadanos nos vendrá económicamente por hacer frente a toda esta generación de jóvenes adictos a la marihuana y otras drogas, como consecuencia, será un costo altísimo en materia de salud y en materia social. ¿Qué piensa usted, doctor? Doctor, académicamente yo no sé cómo este magistrado llegó a ese nivel, porque omite un hecho, una base, que para la legislación y para el derecho, que es que la ley tiene un efecto pedagógico. La ley enseña. Si algo lo prohíbo, es porque lo que estoy prohibiendo te va a afectar, va a afectar a tu persona y va a afectar el entorno social. Por eso está prohibido. No es la intención afectar o atentar contra las libertades. Entonces, vemos cómo hay una ausencia de ética cuando queremos legalizar un problema, queremos que una situación médica quede al final de cuentas resuelta con una ley. No va por ahí, porque al final de cuentas, si yo admito que la ley puede usar, que la marihuana, perdón, puede usarse, entonces estoy contraviniendo un hecho básico de lo que es la ley. Estoy diciendo que tú puedes fumar marihuana y no te va a afectar. ¿Es legal? No tiene ningún problema en tu persona, no tiene ningún problema social. Ese es al final de cuentas el trasfondo. Entonces, por querer o pretender respetar el derecho de uno, está afectando los derechos de cientos de personas. ¿Qué va a pasar entonces con la persona que se ampare de esta ley y simplemente las cuatro personas que pueden fumar marihuana? No sé si alguno de ustedes está teniendo esa experiencia de pasar cerca de alguien que le está fumando, pero es que ni siquiera cerca a media cuadra se puede percibir el olor, que es bastante desagradable. Y aparte es un humo que si tienes constante contacto con él, afecta. Entonces, ¿qué va a pasar con los hogares que están alrededor de esa persona que está haciendo uso de esto con una supuesta libertad, pasando por encima de la libertad de los demás, que es de proteger su salud? Entonces, este magistrado no está actuando conforme a derecho, ignora completamente lo que realmente es la ley, carece de total fundamento ético su actuar y habría entonces que demandarle por parte de la ciudadanía que está contribuyendo a un delito, está contribuyendo a un daño social, a un daño en la salud de las personas y las personas si lo tenemos que demandar, o sea, él no se puede escudar detrás del derecho y detrás de su puesto para hacer estas arbitrariedades. No, y yo creo que lo que es muy importante es que los que no fumamos marihuana tendríamos que demandar a la legalización de la marihuana y de las leyes que la legalicen porque nos afecta no solamente a nuestra propia salud, sino también nos afecta en materia de contribución al gasto público de manera desmedida y de la cual no somos responsables porque ha sido la autoridad quien ha legalizado este consumo. Así es, la BBC de Londres ayer hizo una entrevista al abogado que está llevando el caso de estas cuatro personas y él decía, hemos recibido un amplio respaldo de toda la sociedad, ¿de dónde dice eso? Eso es completamente falso. La sociedad rechaza tajantemente esta situación, lo que pasa es que la sociedad no ha sabido o no ha querido en algunos casos alzar su voz. No, o la alza, pero los medios de comunicación no permean ahí. La detienen. No es noticia. No ascienden. No ascienden, ¿cierto? Exactamente. Bueno, pues, doctor, ha sido un placer el que hayas estado con nosotros, desafortunadamente. Vuela el tiempo, se va el tiempo de una manera tan veloz. Se nos va, pero estuvo buenísima la entrevista. Pero bueno, pues, algún último mensaje que quieras dejarle a la ciudadanía antes de despedirnos. Pues, a los padres de familia, yo creo que los médicos, los legisladores, podemos hacer poco en esas circunstancias si a final de cuentas lo que buscamos es la salud de los jóvenes. La familia, en este caso, es fundamental. Entonces, si los padres tienen comunicación con sus hijos, les ayudan a que, pues, conozcan de la temática, pero sobre todo los acogen en sus hogares, como deben ser acudidos, como en toda familia, pues, vamos a evitar en buena medida que caiganse en las adicciones. Si existe este problema, es porque hay consumidores. Entonces, podemos evitar el consumo de las drogas desde casa. Así es que lo que necesitamos es integración familiar, pero sobre todo, pues, que Dios gobierne en medio de las familias. Que entre ese hombre y mujer esté Cristo y la Santísima Virgen, caliderando a esa familia y así las cosas van a cambiar. Bueno, pues, dice el dicho que la familia que reza unida permanece unida. Sí, así es. Y sin duda, la familia que reza unida, pues, el Espíritu Santo la mantiene siempre llena de luz para que pueda conducir su familia y llegar a los fines para lo cual Dios ha creado al varón, a la mujer, a los hijos. Gracias, doctor Miguel Ángel. Gracias, Miguel Ángel. Le agradecemos también a Cecilia Valderrama, el que haya estado con nosotros, a todo el equipo de producción, Horacio, Osvaldo, Susanita, Martita, Héctor, Toño, a todos por hacer posible que este programa llegue a sus hogares en esta emisión desde la red con Dios. Que Dios los bendiga a todos, que tengan un día maravilloso y nos vamos, nos vemos, nos vamos. Sí nos vamos, pero nos vemos el día de mañana. Hasta pronto. Hasta luego. ¡Gracias!